La fe se convierte en la evidencia. Es la evidencia tangible de aquello que estamos esperando que suceda en el ámbito espiritual para que luego afecte en el ámbito natural y tenga la certeza que esto sucederá. La fe no consiste en escaparse de los problemas de la vida diaria. La fe no consiste en escaparse de los problemas ni de las presiones. Por el contrario, la fe te lleva a enfrentarlos. La fe disierne los ataques y las batallas espirituales y te lleva a confrontarlos a través de la palabra de Dios, por medio de la cual te levantas vencedor a ese tipo de circunstancias. Tu estilo de vida debe ser un estilo de vida enmarcado en la fe. No olvides que la fe y los dones se parecen mucho a los músculos. Cuando estos no son utilizados, estos se atrofian. Para que tú tengas una fe cada vez más firme y más robusta, es necesario que a diario tú utilices la fe y la hagas crecer para que esta sea una fe robusta, firme, fuerte y capaz de conseguir todas aquellas cosas que Dios ha preparado para ti. Tu fe debiera ser una fe que se practica a diario y que fundamentalmente se centra en las decisiones y especialmente en aquellas que son trascendentales para tu vida. En nuestra iglesia permanentemente estamos ejercitando nuestra fe y vamos caminando tomando decisiones que van retando la misma. Así que cada vez nos sentimos más animados y vamos por más, por cosas que retan más aún nuestra fe, porque esa es la única manera de mantenerla activa y fortalecida. Yo bendigo a Dios por el pueblo que me ha dado, ese pueblo con el que camino, porque es un pueblo de fe, un pueblo que marca y está esperando que Dios lo bendiga y haga maravillas. En nuestra casa hay una unción particular de amor y de fe. Por eso yo siempre digo que Dios los bendiga, que el Todopoderoso lo colme de su favor. Y si Él lo permite, nos veremos muy pronto en un nuevo programa de Uno por Tres.